Música No hay jorce aque y eso surame maque Yena yena yaito homoreque hasta que No hay jorce aque y eso surame maque Yena yena jayi to homoreque hasta que Bacar bala khirki se arabai jaque Bacar bala khirki se arabai jaque Bacar bala khirki se arabai jaque Música Lutela lahar ghar me ghus se jala gaucho se Bacar bala khirki se arabai jaque Music by Yada gole de'n se kohi kiri aayi khaake Tau bahi bhalo sa bhoi tinko ke jaque Bacar bala khirki se arabai jaque No hay jorce aque y eso surame maque Yena yena jayi to homoreque hasta que No hay jorce aque y eso surame maque Yena yena jayi to homoreque hasta que Bacar bala khirki se arabai jaque 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 Bacar bala khirki se arabai jaque